Reciba una cordial bienvenida al tutorial para la inscripción a la convocatoria 2013 del Fondo Talento Digital. Ingrese a www.talentodigital.gov.co desde el navegador web de su preferencia y pulse sobre la opción convocatoria del menú principal. Lea detenidamente los términos antes de continuar. Pulse sobre la opción programas académicos del menú principal. Si la carrera que desea estudiar del área de Tecnologías de la Información no se encuentra en el listado, la institución educativa que ofrece el programa debe enviar la solicitud de inclusión al correo talentodigital.gov.co. Ingrese a www.icetex.gov.co y seleccione del menú principal la opción Fondos y del menú Desarrollo del Talento Digital. Diligencia el formulario del deudor solidario que encontrará en el menú de la izquierda. Lea cuidadosamente las instrucciones para el diligenciamiento del formulario. A continuación, ingrese los datos de identificación de la persona solicitante del crédito condonable. Seguidamente, ingrese los datos del deudor. Después, pulse sobre el botón Aceptar. Imprima el recibo de pago generado por el sistema para el respectivo estudio por parte de la SIFIN. Diligencia el formulario de inscripción que encontrará en el menú de la izquierda. Tenga en cuenta que debe diligenciar el formulario en mayúsculas sostenidas. Por último, pulse sobre el botón Continuar. Los resultados se publicarán en los sitios web www.icetex.gov.co y www.talentodigital.gov.co.